La tercera parte del anime que me enseñó a sacar puños con las nalgas, a levantar un litro de agua con mi nepe, a golpearme el dedo chiquito del pie y no sentir absolutamente nada. En un lugar lejano de la sabana africana existe, bueno, existía una bestia gigante, un elefante enorme que ni siquiera un ejército entero pudo detenerlo. Pero de la nada apareció un hombre vestido de negro, el ogro Yujiro, y le partió su madre a esta bestia, es más, se lo devoró por partes. Nadie, absolutamente nadie puede creer que esto sea real. Mientras tanto, en el colegio de Baki aparece un mocoso que fue retado por sus compañeros mamahuevos, a que se pelee contra el estudiante de preparatoria más fuerte, Baki Hanma. Al principio creía que no le haría caso, pero Baki se enfrentará contra él. No importa quién sea el rival, él siempre irá con todo. ¿Quién diría que un estudiante de preparatoria se enfrentaría contra un niño con olor a culo? Este mocoso se caga en los pantalones y le dan semejante nalgada. Ni el papu Usui se animaba a tanto. Pero lo bueno es que estos dos se hicieron amigos. Ya en la noche, Bakicito se pone a entrenar usando el boxeo de sombras. Una técnica en la cual te imaginas a tu oponente. No importa quién sea, si te concentras podrás plasmarlo. Pero este graciado lo llevó a otro nivel. Y se imaginó a Lana Rods. Bueno, eso es lo que yo hubiera hecho. Él se imaginó a Iron Michael, el demente de Tyson. Uno de los boxeadores más grandes del mundo. Y después de un arduo enfrentamiento, logró derrotarlo. Pero Iron Michael no es nada más que el inicio de su arduo entrenamiento. Para derrotar a su padre. Hola, Oni carnales, Dian y Mengomen. ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Baki Hanma. El hombre más fuerte del mundo. Parte 3 En unos minutos. Baki se viene preparando para el enfrentamiento que tendría contra su padre. Como el ogro Yujiro había derrotado a un elefante gigante. Él tendría que derrotar a una bestia mucho más poderosa. Una mantis religiosa. Tal parece que tantos putazos lo dejaron bien pendejo. Pero en realidad no. Los insectos, por más diminutos que sean, son muy poderosos. Ellos pueden cargar hasta 8 veces su peso. Saltan grandes distancias. Son increíblemente fuertes. Pero son pequeños. ¿Qué pasaría si fueran de nuestro mismo tamaño? Sin duda estaríamos perdidos. Y este demente utilizando... Una que otra... Fumadita. Y con mucha, pero mucha imaginación. Se enfrentará contra una amante religiosa de más de 100 kilos. Por más que todo sea mental, a Baki le están partiendo su madre. Él hace de todo. Combina técnicas, patadas a la cabeza, llaves, estilos de pelea. Pero todo hace indicar que la amante religiosa es invisible. Invencible, imbécil. Pero todo hace indicar que la amante religiosa es invencible. Baki lo está llevando tan lejos hasta el punto de perder sangre. Es donde utiliza el gancho de la amante. No hace falta explicar de qué va esta técnica. Y gracias a eso, poco a poco arrincona a la amante religiosa. Hasta el punto de encontrar sus puntos débiles y termina ganando. Pasan los días y pasamos del demente chiquito al demente grande. El ogro Yuhiro. Esta bestia nada en contra de la corriente a más de 20 kilómetros por hora. El general Strydum. Strydum. Como se pronuncia su pinche nombre. Le cuenta sobre el entrenamiento que está haciendo Baki. Y este empieza a burlarse por las mamadas y fumadas que está haciendo Baki. Pasan los días y en Estados Unidos, más precisamente en Texas. El presidente George Bush, o como chingado se pronuncia su pinche nombre. Está haciendo un desfile conmemorativo. Y de la nada aparece Baki. Y lo secuestra. Pero que mierda. Ahora si los putazos que le dieron le afectaron bastante. Que chingados haces ahí Bakicito. Es más, están tomando café los desgraciados. Pero todo tiene un propósito. Baki quiere ser encerrado en la prisión estatal de Arizona. Donde está recluso, entre muchas comillas recluso. El señor sin cadenas. Biscuit Oliva. Ya se irán imaginando que es lo que quiere hacer Baki. Este loquillo lo logra. Es encerrado. Sus exámenes y fichas técnicas superan a la mayoría de los reclusos. Pero él no es el único que quiere enfrentarse contra Oliva. Básicamente todos los reclusos quieren quitarle su título de sin cadenas. Pero uno de ellos es el más poderoso. Y el único digno rival que sí tiene huevos para enfrentarse al hombre más fuerte de los Estados Unidos. El señor segundo. Baki estará en la misma celda que él. Inmediatamente trata de buscarlo. Primero se encuentra con Iron Michael. Pero él ni siquiera está dentro de los 10 más fuertes de la prisión. Después estaría este viejito. Pero ni cagando sería el señor segundo. Entonces aparece este tipo gigantesco. Pero él tampoco es el señor segundo. El señor segundo se encuentra en el clóset de limpieza. Pero qué chingados hace ahí. Cómo frutas duerme. Él es un guerrero. Y podrá acostarse cuando esté muerto. Yung-Evalu. Hay otros que le dicen el Che Guevara. Baki inmediatamente quiere enfrentarlo. Hoy es un buen día para morir. Pero ya es hora de la formación. Así que no se podrá. Todos los reclusos están formados excepto uno. Jevaru. El señor segundo camina como si nada. Y no le importa a los oficiales. Es más. Estos tampoco le prestan atención. Él es tan libre como Oliva. También es un sin cadenas. Es más. En la hora del almuerzo le daban omelette. Un ex luchador de sumo trata de enfrentarlo. Este desgraciado mamahuevo botó la comida de varios reclusos. Incluyendo la de Guevaru. No amigo. La comida no se toca hijo de put. Guevaru lo desafía a dispararle. Pero primero le da semejante patada a los huevos. Pobre hombre. De cierta forma se lo merecía el desgraciado. Pero esto no acaba acá. Ellos se enfrentarán en el gimnasio. Un duelo de sumo. Una vez más Guevaru es muy superior. Este gordito no puede ni cargarlo. Guevaru tiene una técnica particular. Le da semejante cachetadón. Y con un trozo de su cabello le destroza el sistema auditivo. Dejándolo aturdido y sin la capacidad de mantener el equilibrio. Este tipo está acabado. Y al final terminan matándolo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Bucky encara una vez más a Guevaru. Y termina encerrado de la peor forma. Pero a él le vale madres. Lo malo es que no le dieron ni de comer. Este abuelito buena onda le trajo comida. Bueno. Si a eso se le puede llamar comida. Parece un menú venezolano. Lo siento. Ya no volverá a ocurrir. Este viejito nos cuenta la historia del señor segundo. Jun Guevaru. Un inmigrante japonés de 21 años. Que se convirtió en el presidente de cierta isla ubicada en Sudamérica. Este tipo era un pirata. Robaba en los océanos. Hasta que cierto día se hartó del capitalismo. Y que los yanquis abusen de su pueblo. De su gente. Es donde Guevaru empezó a soñar con la independencia de su isla. Desde que era pequeño aprendió a practicar las artes marciales con su abuelo. De esa forma reunió a una gran cantidad de hombres que tenían su mismo sueño. Y estaban algo dementes. Ya que empezaron un entrenamiento mortal. Para que con solamente sus cuerpos superen las armas humanas. Varios de ellos murieron pero lo lograron. Sus cuerpos eran armas letales. De esa forma ya preparados. Guevaru declaró la independencia de su isla. Cosa que no le gustó a los Estados Unidos. Estos güeros no se los permitirán. Típico de los gringos manejar al mundo a su antojo. Pero manos les van a faltar para pelarle la berenjena a Guevaru. Este desgraciado ya estaba en la Casa Blanca. Amenazando con hacerle cariñitos a la familia del presidente. Y no les quedó de otra que declarar la independencia de la isla de Guevaru. Si, ni puta idea con el nombre de esa isla. Pero como chingados este tipo llegó a esta prisión. Al igual que Bucky quiere derrotar al hombre más fuerte de los Estados Unidos. Biscuit Oliva. La era del puño limpio. Cuando el cuerpo humano es trabajado a la perfección. Se vuelve invencible. Y los Estados Unidos se dieron cuenta de esto. Los gringos empezaron a hacerle seguimiento a los hombres más fuertes del mundo. El ogro Yujiro. Biscuit Oliva. Y Jung Guevaru. Pero estos desgraciados lo llevaron a otro nivel. Vigilancia satelital. Cada vez que una de estas bestias se movía a más de 4 kilómetros por hora. Los satélites se modificaban para seguirles el ritmo. Dañando el mismo GPS a nivel mundial. En resumen. Los gringos querían ver hasta los pedos que se tiraban estos tipos. Es donde aparece este puerco. Y empieza a molestar al viejito buena onda. Pero Bucky no se lo permitirá. Y se empieza a burlar de él por ser calvo. ¡Calvo! Este pendejo piensa que Bucky está indefenso. Y quiere golpearlo. Pero Bucky le da semejantes putazos. Y el puerco está a punto de caerse. Pero Buckycito no es un asesino. Desarticula sus brazos y ayuda a este policía. Pero se hizo mierda a sus dedos. Lo bueno es que ahora este puerco es panita. Los trabajos forzados. Bucky es una bestia y arrasa con todos. Iron Michael quiere salir de la prisión. Y lograr una vez más su sueño. Ser el campeón de peso completo. Pero este desgraciado. El alcaide de la prisión. Recibió un donativo para que destrocen a Iron Michael. Y nunca más en su vida pueda pelear. Ya que si un ex convicto gana el campeonato. Significaría una gran pérdida económica. Para la asociación internacional de boxeo. Pero quien sería capaz de madrear al gran Iron Michael. Uno de los más grandes boxeadores del mundo. Ellos llaman a este trío de afeminados. Conocidos como Mouth. Ya que son un complemento perfecto. Como los labios, dientes y lengua. Tanta huevada. Los llamaremos Pi, Chu y Long. Pi, Chu, Long. Ellos son unos trillizos. Y dominan distintas artes marciales. Juntos son básicamente invencibles. Sacan a Iron Michael y le parten su madre. Y para dejarlo inconsciente. Le dan varios pisotones en la cabeza. Este morenazo está perdido. Y para que nunca más vuelva a boxear. Están a punto de cortarle los tendones de la mano. Pero en ese momento aparece Kevaru. De una manera extraña. Rodando en bolita. Dicen que la presentación es lo más importante de todo. Me presento. Soy el amor de tu vida. Guiño, guiño. Estos desgraciados lo rodean. Y el desmadre está a punto de empezar. Pero Kevaru mea encima de Chu. Haciendo un círculo para delimitar su espacio personal. Y el muy desgraciado se acostó. Obviamente lo empiezan a patear. Pero no le hicieron ni cosquillas. De la nada el viento empieza a soplar. Haciéndole recordar aquellas noches de marea alta. Estos hijos de bruta deben empezar a escapar. Que ahora sí es cosa seria. Llegó la hora de zarpar. El trío Pichulón hace otra formación supuestamente más letal. Pi y Chu empiezan a atacar. Pero ni madres. Y a gran velocidad le destrozan la cara a Pi. Chu se mea en los pantalones y se escapa. Lon cae rendido. No están peleando con un hombre común y corriente. Se están enfrentando contra un monstruo. Iron Michael le agradece. Y le empieza a hacer unas buenas mamadas. Por haberle salvado el trasero. Hasta que aparece Biscuit Oliva. El muy desgraciado destrozó la puerta. En vez de usar las llaves. Estos dos empiezan a coquetear. Hablando del uno del otro. Y de sus defectos. Los dos en el fondo son unos niños. Que no les gusta perder una pelea. Pero hay algo que los diferencia. Algo que hace superior a Oliva. Él pelea por alguien más. Él lucha por su amada. Sí. El desgraciado se hizo más fuerte. Gracias a unas buenas nalgas. Mujer. Una buena mujer. Oliva ama tanto a su novia. Que cuando habla de ella. Parece un completo pendejo. Ah. Yo también lo entiendo. Es que son tan lindas. Hermosas. Ay. Como te amo desgraciada. ¿En qué estábamos? Bucky se aburre de tantas mamadas. Y les grita que ya se dejen de mariconadas. Pero le parten su madre. Por interrumpir. El loquillo de Oliva. Se empieza a excitar. Por un trapo que compró. En la ciudad donde ella vivía. O sea. Ni siquiera es un regalo de ella. Este mastodonte enamorado. Dice que es muy estimulante. Para él. Tener una prenda de ella. Bueno. Creo que ya se está pasando de verga. Hasta el punto. De que quiere. De que Guevaru. Vuela su pañuelo. Pero este desgraciado lo escupió. Y Oliva empieza a chillar y a gritar. ¿Saben algo? Este loquillo vive junto con su mujer en la prisión. Los reclusos no lo pueden creer. Es más. Varios creen que su novia no existe. María. La novia del morenazo. Es una tipa muy. Pero muy grandota. No. No iré nada más. Porque no quiero ser funado. Me quedo corto diciéndole gorda. Pero bueno. El amor. Pregunta seria. Si tu morra estaría en este estado. ¿La seguirías amando? Obviamente que sí. Siempre estaré contigo. María trata como basura a Oliva. De vez en cuando le tira las flores. Lo insulta. Le pega. Le escupe. Le tira el cigarro. Pero este desgraciado la sigue queriendo y amando. Mientras más me pegas. Más te quiero. Es tanto su amor que lo hacen todos los días. No por algo es el hombre más fuerte de los Estados Unidos. Agreguemosle que es negro. Ya van entendiendo. María. Qué bien que comes. Todos los reclusos miran sorprendidos. Ninguno de ellos tiene los huevos para decirle algo malo a María. Porque terminarían hechos mierdas a manos de Oliva. El enfrentamiento entre Baru versus Oliva. Está a punto de empezar. Este morenazo quiere lucirse delante de su mujer. Como dijo Oliva. Cada hombre tiene un propósito para luchar. El propósito de Baru es su pueblo. Este frasco se le fue dado por un niño. Este mocoso llenó este recipiente con los vientos furiosos de un huracán que arrasó con su pueblo. Y se lo entregó a Baru. Para él este frasco contiene la valentía de aquel niño. Y siempre lo lleva consigo. Los dos están más que motivados. Su enfrentamiento empieza con un juego del perdedor. Una tradición aristócrata. Consiste en sujetar la esquina de un pañuelo para no soltarlo durante el duelo entero. Mientras eso se dan unos buenos besitos. Que diga golpes. Quien suelta el pañuelo pierde. Ellos dos inician. Después de uno que otro golpe empiezan a cambiar el agarre. Y se joden por eso. Diciendo que si lo agarras de esta forma eres gay. Y si lo agarras de esta otra forma eres fan de Kuno. Y más pendejadas. Hasta el punto de que María dijo patético a Oliva. Ahora estos dos pendejos pelearán al estilo Gilberto. Básicamente tienen que estar con el pañuelo en la palma de la mano. Sin agarrarlo ni nada. Empiezan a darse unos buenos madrazos. Golpe tras golpe continúan peleando. Entre muchas comillas. Porque no sé si llamarle a esto una pelea. Hasta Baki se aburre de tanta payasada de estos mastodontes. Y se acuesta junto con María. Es más el desgraciado la está abrazando. Dicen que la vida tienes que vivirla al límite. Pero no te pases de verga Baki. Sal de ahí que te van a sacar tu mierda. María le dice a Oliva que se deje de pendejadas. Y que de una vez empiece a pelear. Lo único que están haciendo es jugar como unos niños. Esto ya es aburrido. Es por eso que el pequeño Baki se durmió. Y es más. Le da un besito. Bueno todo ya valió mandarinas. Esto es un golpe bajo para Oliva. Gevaru aprovecha su oportunidad. Y le da semejante patada. Está a punto de usar su técnica y destrozarle su sistema auditivo. Pero Oliva reacciona y le da semejante golpe. Tal parece que la pelea terminó. Oliva le agradece a Baki por tranquilizar a su mujer. Sí en vez de partirle su madre le dio las gracias. Pero en ese momento Gevaru se levanta. Cantando la canción de los mares. Esto recién está empezando. Y le da una semejante patada. Una vez más se pintó la cara. Y ahora su mirada es diferente. El pueblo es bien pinche traicionero. Estos reclusos estaban apoyando a Oliva. Y ahora apoyan a Gevaru. Estas bestias se vuelven a enfrentar. Pero una vez más Gevaru es azotado contra el suelo. Dos buenos golpes. Imposible que se vuelva a parar. Pero este desgraciado se puso de pie. Hoy es un buen día para morir. Esta frase no significa que necesariamente vas a morir. Sino que tienes que vivir la vida entregándolo todo. Gevaru recuerda su motivo para pelear. Su pueblo y su gente. Y una vez más los madrazos vuelven a comenzar. Las artes marciales pasaron por una gran etapa de cambio. Donde o bien te perfeccionas en la fuerza o en la velocidad. Pero casi siempre todo tiene una debilidad. En este caso sería el punto de apoyo. Si desestabilizas a tu oponente lanzándolo al aire. Estaría perdido. Ya que no tendría un punto de apoyo. Esto lo comprendió Gevaru y lo aplica en Oliva. Gracias a eso pudo ganar. Gracias a un gran golpe. Fuerza y velocidad. El hombre más fuerte de los Estados Unidos fue derrotado. Todos empiezan a festejar esta gran victoria. Baki y los reclusos. El mismo presidente de los Estados Unidos. Se arrodilla ante sus pies. Es más. Hasta el propio Yujiro admite que Gevaru. Es el hombre más fuerte del mundo. Ya van entendiendo que esto es un simple sueño. Ocasionado por las ganas de ganar de Gevaru. Oliva es el ganador. Gevaru está destrozado en el suelo. Este morenazo empieza a presumir de su fuerza. Pero dice que el único motivo por el cual se hizo más fuerte. Era por su amada. Te voy a ser sincero Baki. No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear. Trabajé en este cuerpo. Para ser capaz. De hacer esto. Por mi amada. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Ah. Al día siguiente. Gevaru ya se había ido. Y nadie se dio cuenta. Dejándole una carta a Oliva. Invitándolo a su isla. Gevaru vuelve con su pueblo. Y les da las malas noticias. De que perdió. Pero eso no les importa. Y siguen con su vida. Mientras. Tanto. En la típica formación. Baki decide escaparse. Destroza a los puercos. Y está a punto de hacerlo. El alcaide trata de evitarlo. Pero es inútil. Baki sin ningún tipo de arma. Que no sea su cuerpo. Intimida a los policías. Que si le disparan. Ellos estarían perdidos. Y destrozados. De esa forma. Logró escapar. Pero simplemente lo hizo. Para demostrar. Que él también es un sin cadenas. Y puede irse. Cuando a él. Le dé la regalada gana. Es donde aparece Oliva. Quien cada vez. Está más emputado. Por las humillaciones. Que le viene haciendo Baki. Este mocoso. No se detiene. Le dice. Que él es el más libre. Y que Oliva. Está encadenado. Con el miedo. De que aparezca. Alguien más fuerte que él. Y le robe. El título de sin cadenas. Es más. Le grita. Diciéndole. Que vaya por comida. Y que no esté jodiendo. Pero termina. Una vez más. Encerrado. En el confinamiento. Solitario. Con los pulgares. Esposados. Pero Oliva. Está cada vez más. Emputado. Lo bueno. Es que se tranquilizará. En una noche. De pasión. Con María. Más adelante. Este morenazo. Vuelve a lo mismo. Quiere dejarle en claro. Que él es el rey. De esta prisión. Y orina. Encima de Baki. Pero una vez más. Lo vuelven a humillar. Bakicito. Le dice. Que qué tan miserable. Tienes que ser. Para orinar encima. De alguien. Que ni siquiera. Se puede mover. Y empieza. A reírse. Oliva. Le suplicará. Para que se enfrenten. Y así lo hizo. Este morenazo. Ya no puede soportar más. Y programa. Un enfrentamiento. Contra Bakicito. Quiere hacerlo a lo grande. Y que todo el mundo. Lo vea. El hombre más fuerte. De los Estados Unidos. Versus el joven. Más fuerte. De la historia. Antes de eso. Se va con su mujer. Por muy super mamadísimo. Que parezca. Oliva está con su orgullo destrozado. Después de todas las provocaciones de Baki. Y le tiene envidia. Y María lo consuela. Y si. Estos desgraciados. Lo vuelven a hacer. Puercos. Espera. ¿Qué pasaría? Si María queda embarazada. Oh no. No quiero ni pensarlo. Ay no. Ya lo pensé. No. Mi cabeza. Mi cabeza. Olivita le dice a Bakicito. Que su enfrentamiento. Será dentro de dos semanas. Pero eso le vale madres a Baki. Y le dice. Encadenado. Simplemente porque no necesita. Ninguna fecha. Ningún escenario. Ni siquiera que la gente los observe. Ellos pueden pelear. Ahora mismo. Baki le da dos patadas a Oliva. Que le hacen entender. La verdadera naturaleza. De una pelea. Y los madrazos. Empiezan. Baki corta la circulación. De la sangre de sus dedos. Y logra quitarse. Estas esposas. Este mocoso. No sabe lo que hizo. Despertó la ira. Del sim. Más grande del mundo. No. El hombre más fuerte. De los Estados Unidos. Idiota. El hombre más fuerte. De los Estados Unidos. Oliva le parte. Su madre a Baki. Destrozando. Varias paredes. Con su cuerpo. Y haciéndolo caer. Desde una gran altura. Baki está rendido. En el suelo. Azotaron su espalda. Varias veces. Pero esto. Recién está a punto de empezar. Baki siente su cuerpo. Más ligero que el agua. Y de un salto. Se pone de pie. A gran velocidad. Le da un semejante golpe. A Oliva. Dejándolo en el suelo. Baki superó los límites humanos. Su conciencia y su cuerpo. Son uno solo. Normalmente nos demoramos. A 0.5 segundos. En reaccionar. Pero él lo hace al instante. Después de tantas peleas. Alcanzó la perfección. Algo que no le importa a Oliva. Él y su fuerza. Son insuperables. Este desgraciado. Se hace. Bolita. Pero no porque le tenga miedo a Baki. Es una defensa insuperable. Agreguemosle que puede controlar. Sus músculos. Por si eso no fuera suficiente. Oliva. Lo acaba de devorar. Baki está dentro de esta enorme mole. De músculos. A esta técnica. La llamaremos la prima. Porque te come entero. Rayos. Eso es muy norteño. De mi parte. Baki está tirado en el suelo. Pero ahora sí. Esta pelea. Tiene que terminar. Y este mocoso. Toma una decisión. Se vuelven a agarrar a madrazos. Oliva. Vuelve a usar su técnica. Pero Baki no se lo permite. Con él los trucos no funcionan dos veces. Baki llegó a la conclusión. De que la única forma de derrotar a Oliva. Es con los puños. Luchar frente a frente. Como unos verdaderos hombres. Iron Michael trata de detenerlo. Porque es prácticamente un suicidio. Que este mocoso. Que es 100 kilos. Más ligero que Oliva. Lo desafíe a golpes. Es algo imposible. La diferencia es abismal. Pero a Baki no le importa. Y los madrazos empiezan. Golpe tras golpe. Nada de defensa. Ni estrategia. Ni mucho menos artes marciales. Esta es una pelea callejera. Y Baki lo está logrando. Está haciendo retroceder al hombre más fuerte de los Estados Unidos. Con solamente sus puños. Y con un cabezazo. Lo logró. Dejó inconsciente a una mole de músculos. Que lo supera por 100 kilos. Pero terminó hecho mierda. Eso sí. Fue tanto el espectáculo. Que María vino caminando. Su novio fue derrotado. Pero eso no le importa. Ellos se aman. De una manera rara. Pero se aman bastante. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios. Que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Al día siguiente. Oliva anuncia que acaba de perder contra Bakicito. Él ya no es el número uno de esta prisión. Pero el muy desgraciado hace que liberen a Baki. De esa forma seguiría siendo el rey de esta prisión. Este pendejo tiene un IQ mayor al promedio. Un completo goje sumar. Baki es liberado. Encima de eso es escoltado para que no se le ocurra volver a la prisión. Pincho Oliva quien te conoce. En un centro de aislamiento de desperdicios nucleares. Se encuentra una enorme capa de sal de unos 190 millones de años. Dentro de ella está un hombre muy poderoso. Enfrentándose contra un dinosaurio. ¿Qué chingados está pasando? Descúbrelo en los siguientes resúmenes. Si quieres que haga más resúmenes de Baki. Tienes que seguirme en Instagram. Cuando lleguemos a los 10.000 seguidores. Haré el siguiente resumen. Los enlaces estarán en la descripción. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima. ¡Gracias!